La verdad que el verano se ha movido bastante, ha influenciado mucho la parte del impuesto para ahí que ha salido, pero dentro de lo que es los destinos nacionales la verdad que estamos muy bien, la gente lo está eligiendo mucho. Hoy se volvió a la Mar del Plata de siempre, a la Villa G, se le estamos hablando casi mitad de precios de lo que es Camboriú. Entonces hoy se nos está haciendo hasta difícil conseguir lugares ya para finales de febrero. Pero sería todo el vuelco que hubo de un lado con respecto a la economía del país, se volcó mucho dentro del país. Entonces estamos en una política hoy de tratar de vender todo lo que es nacional porque nos ha influenciado mucho el 30% sobre los viajes al exterior. Y decirte, por ejemplo, a ver, verano hay propuestas de 10.000 pesos, de 8.000 pesos, de 9.000 pesos, de 15.000 pesos dentro del país. Y como estábamos hablando al principio, hemos sacado una promoción a Carlos Paz en marzo en 5.800 pesos que hoy ya no estamos contando con lugar. Así que vamos a armar un tercer viaje de tres noches en 4.900 pesos con pensión completa. O sea, para los números que hoy manejo las vacaciones, te subí al colectivo y por 4.900 pesos te disfrutás de un fin de semana en Carlos Paz. Exacto. ¿Y qué servicios se están brindando por ese dinero, por ese costo? Mirá, tenés pensión completa, desayuno, almuerzo y cena, tres noches de hotel y un city tour por Carlos Paz. O sea, lo tradicional de siempre. Si vos te lo pones a analizar, no sacás el auto de la cochera. Salimos de acá de San Carlos. Después también tenemos las termas de federación, un poquito más caras, 9.500 pesos, también para marzo. Y después, bueno, seguimos con la misma tira de siempre. Seguimos con Camboriú, seguimos... Ojo que en los viajes a Brasil, en colectivo, el 30% no aplica sobre el total de la tarifa. Es solamente sobre un porcentaje hotelero. O sea, que no influye, si la tarifa vale 300 dólares, influye sobre 100 dólares prácticamente. O sea, no es sobre total, por ahí como lo explica la televisión y demás, que no se lo da bien a entender a la gente. Entonces vos decís, uy, un viaje que vale 300, tengo que sumarle 90 dólares más. No, un viaje que vale 300 suma entre 30 y 40 dólares el impuesto. Para que lo tengan como referencia, que no es sobre total. El dólar se sigue manejando sobre Banco Nación, así que estamos hablando de 63 pesos. Y bueno, después con respecto, tenemos salida y salida de los carnavales igual de Huaychú. Se nos fue muy bien también haciendo viajes a Interlagos, al parque cerca de María Grande. La verdad que muy bien, a bajo costo para ir a pasar un día por 1.400 pesos. La verdad que está muy bueno. Hicimos viajes en el Día Federación. Seguimos, como te decía, Camboriú, Cataratas. Seguimos con todo lo que es la costa, Villa Gésel y Mar del Plata. Y la verdad que la gente nos está respondiendo bien. Y quiero agradecerles, como todos los años, ya son 28 años, son muchos, que estamos en esto. Y bueno, nos siguen dando la confianza para brindarles sus vacaciones. Porque trabajar todo un año y, bueno, querer que las vacaciones sean las mejores. Exactamente. Pero igual, viendo el calendario, hay muchos fines de semana de feriado, ahora en el 2020. Y seguramente esto va a incentivar lo que va a ser las salidas de las personas, de la gente que le gusta viajar. Sí, la verdad que estábamos mirando el calendario del 2020 y hay muchos fines de semana largo. O sea, nos aproxima ahora el de carnaval, final de febrero. Tenemos unos finales de marzo. Tenemos Semana Santa. Tenemos el del primero de mayo. O sea, todo que queda en correo activo como fines de semana largo y fines de semana puente. Así que va a haber muchas propuestas. Hoy estamos manejando con algunas propuestas nomás hasta Semana Santa y muy poco para después de Semana Santa. Todavía no está todo bien armado porque la verdad que estamos en plena temporada y como vos dijiste, recién empezamos la segunda quincena. Propuestas para todos hay. Va a haber descuentos de viaje más adelante. También para todas las personas que hayan viajado y confiado en nosotros. Le vamos a proponer un voucher sobre descuentos. No el famoso voucher estadía, sino un viaje con descuentos. Por ahí si son tres personas van a pagar dos. Por ahí va a haber voucher con el 20%. Eso se lo vamos a ir regalando a todas las personas que hayan confiado en nosotros. Exacto. Hoy por hoy la gente prefiere hacer más viajes en el año cortos o irse varios días, 7, 15. Creo que la primera opción es la más elegida, ¿no? Sí. Muchos y cortos para cortar el año es lo tradicional. Pero también hay viajes que no se pueden acortar mucho. Hacer un noroeste tradicional, conociéndolo prácticamente completo, no te lleva menos 7 noches. Así que por ahí la gente, viste, es obvia por hacer muchos cortos. Pero un año se hace un viajecito largo importante. O ir a Ushuaia y Calafate que te lleva 10 días. O lo acortás un poquito en avión y lo haces en 6 noches. Pero por ahí la gente sí elige mucho los viajes cortitos. Pero cuando quiere conocer algo muy particular ya tenés que depender de unos cuantos días. Exacto. En esto de las elecciones, hay gente que piensa que en enero no al noroeste, por ejemplo, porque la propuesta está y elige la costa o Córdoba o no. O hoy por hoy eligen el lugar no tanto dependiendo de lo climatológico. Es que el clima nos varía mucho. Supongamos el noroeste, que es un buen ejemplo el que diste, que uno dice qué calor que va a ser. Pero la verdad que es tan seco el clima allá y no te penetra en la piel como acá. La humedad nuestra nos penetra tanto en la piel. En cambio, allá la noche termina refrescando. El sol es muy intenso durante el día, pero la noche termina refrescando. Caso contrario, por ejemplo, son las cataratas. Allá sí la humedad penetra mucho, entonces necesitas que el hotel tenga pileta. O sea, cuando llegás de la excursión te tirás un rato y te relajas. ¿Qué dijeron los viajeros que llegaron de la costa atlántica, de los destinos elegidos, de Córdoba, de Carlos Paz, en relación a la cantidad de gente? La verdad que por lo que estuvimos viendo está muy concurrido todo. Todo lo que es dentro del país está muy concurrido. Sobre todo nos damos cuenta cuando empezamos a buscarle disponibilidad a la gente. Ahí nos damos cuenta porque no está quedando mucho y en algunos casos no ha quedado nada. Entonces ya cuando vos ves esa parte, los destinos están siendo muy concurridos. Aparte, los filman en la tele, los sacan y demás. Y vos ves que es un mundo de gente de todos lados. Entonces sí, la verdad que hoy el turismo dentro del país ha crecido muchísimo. Para finalizar, bueno, y siempre llevándole estos datos a la gente que quiere viajar, ¿cómo está el tema de precios tanto en Carlos Paz como en la costa atlántica? Porque se ha hablado mucho del abuso por ahí en algunos lugares, ¿no? Sí, vi esas notas de abuso y demás. Mirá, es como en todos lados. Tenés precios baratos y precios caros. Lo que sí siempre vas a tener que identificar es dónde te sentás y pedirle la carta. Lamentablemente, en algunos casos, cuando salen estas cosas de impuesto país y demás, que perjudican que la gente se vaya y uno se queda acá dentro del país, también está la viveza argentina de poder aumentar un poquito más los precios. Entonces, por ahí, cuando se sientan a cenar, se sientan a tomar algo, pidan las cartas, vean los precios, porque no todo el que fue a Carlos Paz le pasó lo que le pasó a estos chicos que salieron en la tele. Fíjate que fue solamente un reclamo en toda la temporada. O sea, ¿qué precios hay para todas las variedades? Por ahí, no se sienten o no pidan sin conocer los precios. Así que sigue habiendo opciones y tienen que acercarse aquí a la oficina. Sí, aquí, a través del Instagram, a través de las redes sociales que hoy están funcionando muy bien, Facebook, Whatsapp también, o venirse acá hasta la oficina y nos ponemos a indagar qué es lo que le gusta, qué no le gusta, lo que le gusta, el tiempo que quieren viajar y demás. Viste, pues cada uno tiene que manejarse también sobre eso, o sea, qué le gusta, el tiempo que dispone, el dinero que dispone, entonces lo podemos buscar más tranquilo.